¿Qué es la clasificación? Que hoy no se pudo dar la general, pero igual quedamos con un buen tiempo posicionándonos tercero, ahora tuve suerte que Danilo Ginque largaba adelante, no pudo largar, no sé bien por qué todavía, por una lástima, porque realmente las carreras son lindas, ganarlas en pista, por ahí, no por un abandono de un compañero, así que bueno, aproveché eso, que él no estaba largando, traté de picar rápido en punta, de hacer una serie rápida, después bueno, el auto de seguridad complicó un poco la historia, va a ser una serie lenta lamentablemente, intenté hacerla lo más rápido posible y bueno, me escapé un poquito de Fabio después del relancamiento, y pudimos hacer una gran serie y ahora bueno, festejar con toda la gente de San José. ¿Cómo se trabaja de cara a la final de mañana? Vamos a revisar todo, como lo hicimos ayer, tratando que no se caiga nada, como no nos viene sucediendo, pero bueno, intentaremos seguir de esta manera, repasar todo el auto, que no se caiga nada, Enrique Busto hará su repaso en el motor, Fernando Monti controlará toda la parte de suspensión, como nos asesora siempre, Fernando Pierini también en el tema caja de cambio, que realmente son un avión y va a controlar todo, mi hermano que es el encargado del auto, Juan Manuel, que hace un gran trabajo los fines de semana de carrera, todos los chicos del Chul HV de competición, y bueno, repasaremos todo, trataremos de descansar esta noche y salir a correr sin nervios en lo posible, estamos ante mucho público local y bueno, nos queremos mostrar bien arriba, pero bueno, trataremos de tener la cabeza fría, hacer una linda carrera mañana y ojalá vernos acá arriba del podio. Déjame agradecerle a todo el equipo, que me dio un auto increíble, a Juanjo que me dio un motor que volaba, a Franco que me dio unas cajas muy confiables, así que muy contento con el resultado que tuvimos. Comentanos cómo se dio la batería. La verdad que largamos, quedamos un poco patinando, pero rápido nos recuperamos y de ahí además fui toda la vuelta a fondo, sin aflojar, sabía que Lucas venía cerca, así que nos aflojamos y fuimos toda la serie a fondo. Comentabas en la previa, se apoyó por el proyecto este del auto propio y bueno, y ahora ganando esta serie y mañana se larga primero al final. Sí, la verdad que sí, el equipo trabajó mucho por el auto y bueno, acá se ven los resultados, así que estamos muy contentos, un equipo que debuta este año y ya en la segunda carrera está ganando una serie y nos pone muy bien. ¿Qué se va a tocar para mañana? No, la verdad que el auto tiene muy buen ritmo, así que vamos a revisar todo, que no se caiga nada y lo vamos a dejar así como está.